El Amel me dijo que grabara todos los días, ella cree que esto es fiesta, yo nunca he visto el video que ella ha dicho. No, no he visto, estamos con Rapunzel deforme. A ver si la rescatan. Otro deforme más y otro más. El papá de los deformes, el suyo. Este es el pastor que vino a ayudar, pero está agregado de la fotografía. Ahí está la encargada, ella está no sé. No se cuente. Y llegó la vendedora de frutas, la hermana Nere. Inventando. Y ahí está la hermana Vicky, ¿por qué no la grabara? Ahí está la mamá de Rapunzel. Aquí está la sobrina Rapunzel. Te Vedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.